de Nueva York. Hoy no hay audiencia, hoy es el Día de los Presidentes aquí en los Estados Unidos, es un día feriado, pero todos modos, ahí estamos con Vicente con muchísimo gusto. Querido Vicente, te mando un abrazo y se ve que está haciendo frijolín por allá. Tápate, tápate, amigo. Mañana fría, acá en el centro de Brooklyn, mi querido Toño, te saludo en vivo y en directo y saludo a las miles de personas que están conectadas en esta transmisión de Sin Censura a las afueras, al frente de la Corte del Distrito Este de Nueva York, en el centro de Brooklyn, en donde mañana podrían decidir ya el futuro de Genaro García Luna. 12 miembros del jurado que después de 11 horas, ustedes lo saben porque se los hemos informado oportunamente desde la semana pasada, deliberaron jueves y viernes sin llegar a un veredicto y aquí estamos, al pie del cañón, mi querido Toño, intentando dar esa cobertura independiente, alternativa, honesta, transparente, dando la batalla desde aquí, desde el lugar de la noticia. Y debo de reconocer que estoy al pendiente del trabajo de nuestra querida, admirada, respetada, Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea. Hoy, si así lo permiten los tiempos, nos ayudará a mostrar el mapa de la corrupción de Genaro García Luna y de Luis Cárdenas Palomino, aquí en las pantallas y en los micrófonos de Sin Censura, como lo ha hecho también para la audiencia de Contralínea. Un mapa del que nos habló hace un par de semanas, si recuerdo bien, el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Un mapa que incluye los nombres de Carlos Loret de Mola, que incluye los nombres de Raimundo Riva Palacio, que incluye a medios como El Heraldo, que incluye a medios como El Financiero, que de alguna manera se ligaron a esta empresa GLAC, las iniciales de Genaro García Luna. GLAC, esta empresa que hasta se dedicaba a asesorar en cuestiones informativas a medios de comunicación como El Financiero, y lo hemos señalado aquí, mi querido Toño, porque si es cierto, como dices, es un día feriado. Hoy no hay sesión, no hay audiencia, no abren las puertas en la Corte del Distrito Este de Nueva York, pero la información no debe de parar, no debe dejar de fluir, y aquí estamos, insisto, para dar la batalla informativa. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Ya han salido más periodistas de milenio a escupir su veneno sobre nuestro trabajo, pero somos tan poco profesionales, somos tan paleros, no somos periodistas de acuerdo a estos personajes, pero bien, bien que están retomando lo que ha provocado las preguntas al abogado defensor de Genaro García Luna durante todos estos días, así como en el caso de Imagen, ahí con Ciro Gómez Leiva, que no nos consideran periodistas, no nos consideran parte de esta élite, que bueno, que no somos de esa élite, pero no nos consideran de su nivel, pero bien que se cuelgan del trabajo que estamos realizando, mi querido Toño, mientras vemos a gente que está en un tour, para que entiendan por qué levantan la mano, no tienen ni idea de lo que estamos haciendo, ni creo que entiendan lo que estamos diciendo, pero es un tour por esta zona del centro de Brooklyn, en la que vienen diferentes familias. Mi querido Toño, insisto, ya le pediremos también claridad a la querida Nancy Flores, que está haciendo un excelente trabajo, los colegas de la revista Contralínea, que han hecho un gran trabajo para mostrar precisamente este mapa de la corrupción de Genaro García Luna, porque una cosa queda clara, a horas de que se vuelvan a reunir los miembros del jurado y buscar un veredicto en el caso del ex superpolicía, en los tiempos del panista Felipe Calderón, que anda promoviendo la marcha para defender al INE, pero no creo que vaya a venir a México exclusivamente a participar. Vamos a ver si tiene los pantalones o es un hipócrita y quedará exhibido como tal. Dirán, ¿valdrá la pena pagar un vuelo desde Indonesia o desde España para venir a respaldar a Lorenzo Córdoba y sus muchachos el próximo fin de semana? Pero más allá de lo que decida el jurado, a esto iba Toño, más allá de lo que decida el jurado aquí, en esta corte del Distrito Este de Nueva York, mañana, que quede claro para la audiencia de Sin Censura y para el mundo que esto no se acaba, porque hay mucho, mucho que seguir investigando sobre esta red corrupta de Genaro García Luna, que le generó una fortuna, dice el Gobierno de México, dice Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, de más de 700 millones, no de pesos, de dólares. Y hay que seguir la ruta del dinero, por eso creo que es tan importante lo de los mapas que están presentando los colegas de la revista Contralínea, mi querido Toño. Yo solo te quería decir, Vicente, que, pues, qué bien retratas en las, vamos, en las pinturas, tú, tanto tú, como la queridísima Nancy Flores, qué bien retratan, parecen hasta modelos de la época renacentista. No sé, hay que voltear esta foto, Vicente, no sé, te pregunto, ¿sí es necesario que la volteemos por cuestiones de derechos con Reuters? No creo, no creo, a ver si nos ayuda, don David, a ponerla. Pero me parece que retratan muy bien, y fíjate, ¿no?, cómo es que, pues, la respuesta de muchos super trolls y super bots es que ni siquiera hubo audiencia ese día, ¿no?, pues, sí hubo comparecencia, y en esa comparecencia ahí aparece la esposa de Genaro García Luna, ahí aparece su hija, bueno, Cristina Pereira, junto con su hija, y ustedes atrás, tomando notas, documentando, además, a estos que cuestionaban la viñeta que le hicieron, que te hicieron a ti, pues yo les respondía por ahí. Entonces, si no hubo audiencia y si no fue nada importante, ¿para qué el dibujante de la corte o la dibujante de la corte se hubiera, pues, tomado la libertad o el tiempo de hacer esta viñeta, ¿no?, y yo, pues, hasta les escribí algo medio peladón ahí en las redes sociales, aprovechando que estamos en Estados Unidos, que tú estás en Nueva York, les ponía ¡Look at these YouTubers now, motherfuckers! Lo que significa, miren estos tutuberos ahora, hijos de la chingada, ¿no?, así, muy youtuberos. Fíjate que quien no respondió sobre esto, o corrígeme, de lo contrario, quien no respondió sobre esto es, pues, este cuate que tiene una fijación muy especial contigo, y con los pantalones de cuero, no vi que respondiera algo al respecto, tampoco ese junior que, como él, ¿no?, te agredió, el tipo este, el pelón gomis, no vi que respondieran sobre esto, ¿eh?, de que tú estuvieras ahí en la corte del Distrito Este de Nueva York y que retrataras también como, no sé, ¿no?, el David Ángel, ¿no? Ya ves que dicen que soy, que tengo cara de pendejo, y les digo, pues, la misma cara de pendejo fue la que retrató Jane, la artista encargada de los retratos. ¡Qué bueno! ¡Qué chingona es la artista, la señora que me retrató igual con mi cara de menso! Pero bueno, la idea es que se han ido desmontando también las campañitas contra Sin Censura y contra los medios independientes. ¿Qué decían primero, Toño? Bueno, ¡uh!, está en la banqueta porque no lo dejaron entrar. Bueno, por más que explicábamos que a la corte no se permite la entrada de teléfonos, a la sala de audiencias no nos permiten llevar más que nuestra libreta y nuestra pluma, bueno, pues, la gente esa que no nos quiere le seguía dando vuelo a esto de no los dejaron entrar. Bueno, ya nos retrataron oficialmente ahí al interior de la sala de audiencias el viernes. ¡Ah, no! Pues no son periodistas, dicen en Milenio. Estos que se dicen periodistas, pero no son periodistas. Bueno, reclámenle a Jane, reclámenle a la retratista oficial o no sé cómo le llamen, a la caricaturista oficial de la corte. Que ella es la que decide a quién retratar, a quién no. ¿Qué les puedo decir? Me llama mucho la atención, y no sé si tenga por ahí, don David, a este presentador de Milenio, no sé ni cómo se llama, no sé si tú lo tengas identificado, mi querido Toño, pero qué locos, están desquiciados. ¿Les dolió que confrontáramos, que preguntáramos, que básicamente arrinconáramos al... Nunca hostigamos, ¿eh? Yo lo platiqué con él y él me dijo que nunca se había sentido hostigado César de Castro, el abogado defensor de Genaro García Luna. Ese es el presentador, ese es el conductor de Milenio que le ha de arder hasta el chiquistriquis que andemos nosotros aquí y él no. Bueno, pues te digo, no sé, andan muy ardidos. ¿Será que les tumbamos la oportunidad de despedazar al presidente Andrés Manuel López Obrador con lo que preguntó César de Castro? Porque me imagino que ellos no le hubieran cuestionado a César de Castro esa pregunta tan sugerente de... ¿Usted recuerda que dijo que le dio siete millones de dólares a Andrés Manuel López Obrador? La pregunta al Rey Zambada dijo, no, no lo recuerdo porque nunca ocurrió. Pero, bueno, pues eso es lo que les arde seguramente que no son los que manejan, los que tienen el control de la información, de las narrativas, de lo que sale de aquí. Bueno, ¿por qué no, nada más como ejemplo, ¿por qué no escuchamos cómo es que presentan esta nota con las preguntas de tu servidor? Ah, ahora dicen que no hablo inglés, que no hablo bien inglés. Disculpen ustedes, pero si no hablo inglés, ¿cómo es que respondió César de Castro? Porque César no habla muy bien español, que digamos. Pero entre su mocho español y mi mocho inglés, la nota salió en todos los medios. Es más, por cierto, qué ardor de estos personajes que en Milenio Periódico, en Milenio Impreso, también tuvieron que publicar el retrato del viernes de la corte en donde aparece Nancy Flores y su servidor. Milenio, ¿eh? La razón. Y otros periódicos más. Dime, Toño. Perdón que interrumpa con esto, pero no los que defienda yo a mi amigo. Pero ¿cómo no va a hablar bien inglés, Vicente? Si entrevistó a Barack Obama hace algunos años, con nuestra producción, cuando yo era jefe de información de Azteca América, entrevistó perfectamente a Bernie Sanders, ahí en Nueva Inglaterra. ¿De dónde se sacan esas chingaderas, por favor? O sea, ¿de dónde? Es buscarle tres pies al gato, ¿no? Es que Vicente no se rasuró bien ese día. Es que Vicente trae... No, es que están pero bien pendejos, ¿no? O sea, la verdad, pobrecitos, demuestran su falta de profesionalismo periodístico. Nos pueden criticar lo que quieran, pero hay cosas que exhiben simple y sencillamente ardor, envidia, dolor en el sicirisco. O sea, por supuesto que nosotros como periodistas tenemos que cuestionar a los personajes del momento en Los Chacaleos. Ellos demostraron, querido Vicente, esa falta de profesionalismo periodístico al no hacer las preguntas que se necesitaban al mismo César de Castro. ¿Cómo los corresponde? Bueno, los reporteros que fueron a la casa de Sandra Cuevas y que hasta le dieron las gracias. Gracias por su comentario, señora. Gracias, gracias. Pues sí, o sea, ¿de qué estamos hablando? Qué serviles, ¿no? Qué barbaridad. Esos no son periodistas. Y muchos de esos que te critican no hablan, pero mira, ni un ápice de inglés. O sea, pero ni un ápice. Así que que no los vengan con pendejadas, pues. O sea, qué ridiculez. Ya, el colmo. Vamos a pasar un periodista con Barack Obama. El colmo sería que Joaquín López Dóriga me criticara por mi inglés, ¿no? ¡Juay, Joaquín, juay! Pero bueno, esto es lo que publican, lo que hacen en Milenio, que con muy mala leche se expresan así de su servidor. Y como a mí me afecta tanto, todos estos días no he podido dormir tranquilamente. Me despierto así, sudando, con pesadillas acá en Nueva York. ¡Ay, Diosito! Recuérdenles que existe una medicina que se llama vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Allá en Brooklyn, como lo hemos visto, se le está dando amplia cobertura a este juicio en contra de Gennaro García Loura. Y hay personas que, pues, no son periodistas, pero de todas formas están haciendo cobertura para sus plataformas. Un grupo de periodistas y de estos otros abordaron al abogado César de Castro al salir de la corte en Brooklyn. Estos, pues, no periodistas, insistieron en preguntar al abogado. Se ve mentido, como lo mencionó el presidente López Obrador. El abogado dijo que solamente hizo una pregunta. Y ahí como abogado se mantuvo. Ya, ahora enfrenta una posible demanda por daño moral. ¡Qué risa! ¡Qué risa me da, mi querido Toño! ¿A quién se refiere? Pues, obviamente, entre ellos a mí. Pero aquí estamos, dando la batalla para la audiencia de Sin Censura. ¡Híjole! ¿Quién le mandó a este conductor decir lo que dijo? Le está haciendo un paro a Carlos Marín, a Raimundo Rivapalacio, a Ciro Gómez Leiva, a Carlos Loret de Mola, porque lo que no suena honesto suena metálico. ¿Cómo va la cosa? Pues sí, se llama Carlos Úñiga, este sujeto, ¿no? Y una vez más, insisto, ¿no? Pues buscan deshacerse del cambio generacional que existe y que amenaza sus carreras y se les puede llamar así, ¿no? Esto es una, un comportamiento absolutamente humano. Yo no conocía a Carlos Úñiga. Tú y yo, Vicente, hemos estado en los medios aquí en Estados Unidos y allá en México desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años. Yo no lo conocía. Siempre me daba la impresión a mí que en Milenio ponían a mucho conductor que era medio desconocido, pero pues no tienen que ser conocidos como periodistas. efectivamente nadie nos tiene que conocer o tenemos que ser parte de la nota. Pero aquí simple y sencillamente exhiben esa parte muy humana de ellos, muy preocupante, muy infantil de este tipo de personajes que pues nos minimizan, nos discriminan, a pesar de que los periodistas somos nosotros, que estudiamos la carrera, que hemos estado en los medios, nos discriminan a nosotros, te discriminan a ti, que has estado entrevistando a grandes desde hace muchísimos años, que has conducido espacios acá en Estados Unidos y en México. Ya a ver, ya parece tú que este cuate Zúñiga va en algún momento a conducir algún espacio acá en Estados Unidos. Si bien le va, pues ahí está en Milenio TV que está a punto de desaparecer y se acabó. Estoy buscando su currículum ahí en LinkedIn, no me sale nada, nada, nada. Bueno. ¿En dónde estudió? Lo estoy revisando, bueno, no sé si lo que no haya estudiado, lo estoy revisando, ¿qué hace, a qué se dedica? Bueno, ¿sabes qué es lo que les arde? Que no estamos, es que hasta cierto punto es un, no, no hasta cierto punto. Estos comentarios desde los medios tradicionales, los grandes medios de comunicación, son clasistas. Esta forma de definirse contra los medios independientes es clasista. Y mira, déjame saludar porque tengo mucho que no que no Gracias.